Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí en la pantalla les estarán apareciendo mis redes sociales, las cuales se las voy a dejar en la descripción del video por si gustan seguirme. Acompáñenme a realizar este diseño en una punta de estileto extra larga chicas, también vamos a estar haciendo algunos trazos con una forma de espiral con pintura acrílica negra y un liner de estos delgaditos. Estamos trabajando con un pincel número 12 de la marca Believe y con los acrílicos de Fantasy Neos. Vamos a estar haciendo la técnica de reversa que como lo pueden ustedes observar en pantalla, estamos aplicando la segunda perla que es la del área de cutícula y esta la estamos pincelando y sellando perfectamente bien con los laterales, punta de pincel y cuerpo de pincel. Vamos a estar haciendo la punta, vamos a formarla con el color amarillo, este color amarillo es un color muy fuerte como tipo piolín, espero que les guste bastante. Es como más bien como para otoño, yo sé que más bien parece primavera pero es para otoño, vamos a estarlo trabajando de esta manera. Más adelante van a ver ustedes el diseño que vamos a estar haciendo, la verdad quedó bonito, presentable y pues la verdad espero que también a ustedes les guste. Vamos a pincelar muy bien lo que son las perlitas para que se vea como si fuera solamente una aplicación de una sola perla. Vamos a presionar muy bien el acrílico y difuminarlo directamente hacia punta. Aquí aplicamos una segunda perla, tercera perla para dejar un poquito más anivelado lo que es el color. Recuerden que si ustedes su aplicación de color lo hacen perfecto, el encapsulado va a ser mucho más fácil y no se diga la limada, la limada van a ser mucho menos tiempo. Aquí en punta chicas estamos aplicando esta mezcla que yo mismo hice, es una mezcla muy bonita, muy brillosita y es la cual vamos a estar aplicando en esta uña del dedo medio. De igual manera vamos a estar haciendo la técnica de reversa, vamos a pincelarla muy bien, hay que planarla y hay que formar esa sonrisa perfecta para que el trabajo se vea lo más limpio posible. Recuerden ir limpiando las anclas de tensión porque esas son las que van a dar lo bonito a lo que es la uña. Vamos a aplicar la segunda perla en el área de cutícula y que sella perfectamente chicas con la punta del pincel presionarla muy bien. Recuerden que si su acrílico ya no quiere correr solamente lo que van a hacer es humedecer el pincel y después volver a presionar. Ya una vez que tengan la técnica de reversa vamos a empezar a trabajar lo que es el color con la mezcla del área de punta, del área de punta porque lo vamos a hacer completamente. Aquí no le vamos a meter el amarillo, solamente vamos a poner la mezcla. Vamos a aplicarla de esta manera, recuerden que yo siempre lo hago de esta manera como de primeramente un lado de la sonrisa y después me voy al siguiente lado. Esto es para formarla y no subirme mucho a lo que es la técnica de reversa. Después de esto voy a aplicar otra perlita aquí en el ancla de tensión que me faltó un poquito. Vamos a rellenarla perfectamente bien. Recuerden que las anclas de tensión deben de ir chicas a la misma altura para que el diseño se vea lo más bonito posible. Vamos a aplicar otra perla ya para completar lo que es la punta de esta uña. Vamos a pincelar muy bien, a difuminar para unir las perlas entre sí y que se vea como si fuera solamente una sola aplicación, que no pusimos tantas perlas. De esta manera quedó. Ahora vamos a empezar a aplicar la uña del dedo anular que es la uña del dedo acento. Por lo general en todos los sets esta uña es la que deseamos diferente para que se vea bonito el diseño. En esta ocasión la vamos a aplicar del color amarillo desde área de cutícula hacia área de punta. Vamos a presionar y a pincelar muy bien esas zonas para dejar nuestro trabajo lo más bonito y lo más sellado posible. Vamos a agarrar otra perlita y esta perlita la vamos a poner casi en punta. Esto es para ya finalizar lo que es la aplicación del color. Recuerden que el color solamente es una capa ligera chicas y con el acrílico cristalino es con el que nosotros vamos a dar el grosor. Así como lo van a ver aquí a continuación. Aplicamos una perla grande en el área de peralte. De esta manera encapsulo yo cuando son uñas muy largas o la mayoría de veces encapsulo de esta manera. Vamos a difuminar hacia ambas partes, hacia área de peralte y hacia área de punta. Después nos vamos un poquito casi a punta y vamos a difuminar hacia área de peralte. Y de nueva cuenta vamos a presionar y nos lo vamos a llevar hacia área de punta. Recuerden que estas uñas deben de ir muy muy reforzadas en el área de punta porque puede llegarse a quebrar. Aún más en el área de peralte debemos dejar un peralte pues lo demasiado alto para evitar que se vayan a partir a la mitad. Así es como quedó el encapsulado y la aplicación de uñas. Después vamos a empezar a limar con una lima 100-100. Vamos a darle estructura a lo que es la base, los faldones y los laterales de este tipo de uñas. Vamos a limar muy bien la parte superior de la uña. Vamos a darle estructura a esta uña perfectamente bien. Recuerden que deben limarla, recuerden que deben de limar parejito, una limada envolvente para evitar dejar más delgado un lado que el otro. Después vamos a pasar a pulir chicas. Recuerden que nuestros trabajos siempre deben de ir pulidos para dar mejor presentación a nuestros trabajos, dar mejor finalizado a las mismas uñas. Después de esto hay que limpiar muy bien, dejar fuera de polvo lo que es la uña. Y ahora sí, vamos a empezar a diseñar. Vamos a hacer como unos cubitos, o aquí más adelante ustedes lo van a estar viendo. Vamos a hacer este tipo de líneas casi rectas, lo más recto posible pues. Así como lo están viendo aquí en pantalla. Después de eso, vamos a trazar otras formando un cuadro, como si fuera un cuadro así lo más recto que puedan ustedes formar las líneas. Esto es para darle la visibilidad mejor a la espiral. Recuerden que esto pues yo lo hubiera hecho en una uña coffin o una uña balerina, no sé como ustedes les llamen en su ciudad o país. Y hubiera salido un poquito mejor, pero pues en esta ocasión la quise hacer de esta manera en una punta estileto extra larga, ya que el espacio era más amplio. Ya una vez que estoy haciendo este cuadro, vean ustedes como dentro del mismo cuadro estoy formando el siguiente cuadro. Así nos vamos a ir formándolo hasta hacerlo lo más pequeñito posible para darle el efecto en espiral, como si fueran unas escaleras subiendo ustedes en una espiral. Más o menos esa es la intención o esa es la idea que yo le quise dar a lo que es este diseño. Esperando que les guste, que les dé alguna idea, que a lo mejor no lo hagan igual, lo hagan mejor. O que ustedes le pongan o le quiten lo que ustedes quieran a lo que es el diseño. Bueno, recuerden que este trabajo se puede hacer mucho mejor con unos liner adecuados. Yo en esta ocasión no los tenía, pero utilicé este que es de un mismo esmalte que traen las puntas finas. Y pues vean como lo estoy haciendo, la verdad me gustó bastante el trabajito, se ve muy bonito. Esperando que les guste también a ustedes, le dejen su reacción, su comentario, lo compartan para que más gente llegue a este canal. Recuerden que ya estamos de vuelta, estamos haciendo videos uno por día o dos. Recuerden que también los shorts, chicas, los tienen que dejarle su light, su vista y con eso también me ayudan bastante. Ustedes pueden observar aquí, ya enfocándonos un poquito más a lo que es el diseño, cómo es que da el efecto como una espiral, como escalera hacia abajo. Después de eso le vamos a formar estos tipos como no florecitas, como unas ramitas. Están muy bonitas la verdad, este tipo de ramitas cuando se los hacemos a los diseños. Recuerden presionar primeramente, después jalar para que se vaya de ancho a delgado. Vamos a estarlo haciendo de esta manera, después vamos a estarle poniendo otros en la parte de abajo. Vean como yo presiono la punta del pincelito y después jalo ligeramente para que se haga como una colita, como si fuera solamente algo delgadito. Vamos a hacer dos partes en la parte inferior de la uña. Y después de esto, chicas, vamos a marcar el área de sonrisa con este mismo liner y la pintura color negro. Vamos a tratar de darle lo mejor posible esa redondez que se merece lo que es el área de sonrisa de la técnica de reversa para remarcarla un poquito más y que se vea bonita. Así como lo pueden ustedes observar aquí en pantalla. Chicas, por otro lado, recuerden que las redes sociales se las estoy dejando en la descripción de este video. Por si gustan seguirme, estoy como en Instagram y estoy en TikTok. Pueden ir a checar los videitos que he estado subiendo en estas dos plataformas. Y si gustan, dejarles un like si les gustan los trabajos. Aquí con otro esmalte en color como verde, agua, solamente le estoy dando sombra en algunas partes del mismo diseño del espiral. No en todos para que no le llegue a quitar lo que viene siendo el efecto ese como escalera. Y aquí a continuación lo que vamos a hacer es aplicar unos cristales. Recuerden que los cristales les ayudan a dar mucho más vista a lo que son los diseños. Los cristales, siempre hay que vender los cristales a las clientas, aparte que es un dinerito extra. Así que pues hay que hacer la aplicación de cristales. Si a ustedes les gustan traer las uñas muy arregladas, pues siempre traten de aplicar uno que otro cristalito. A lo mejor no saturarse mucho, pero uno que otro en diferentes partes de la uña o ya sean en el área de cutícula como lo están viendo aquí a continuación. Vamos a hacer la aplicación en todas las uñas y ya después de eso vamos a estar aplicando el gel de la marca de Alondra. Que la verdad chicas es un gel muy 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 bueno que es el que me ha estado gustando. Es el que compramos y la verdad me gustó bastante por la consistencia que tiene. Y a la vez el brillo bonito que deja y duradero. Vamos a hacer la aplicación desde área de cutícula sin llegar a tocar los cristales. Recuerden que los cristales se rodean, no se aplica el gel sobre ellos porque pierden su forma natural o sus cortes naturales que traen de fábrica. Y pues se ve como si fueran solamente unas bolitas de plastilina y pegadas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. También les quiero contar chicas que para grabarle el audio a este video la verdad fueron muchos intentos. No me salía, no sé qué me pasaba, me trababa. O ya cuando iba a la mitad de repente la regaba y pues tenía que volver a empezar a grabar. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en el próximo video. Chayito. Chayito.